¡Vibra! En Vibra, un nuevo capítulo de Revolución Mental. Y Canesita, ayer tenía invitado en Revolución Mental, ¿cierto, Canesita? Sí, tenía al doctor Oscar Rosero. Impresionante, porque resulta que él nos explica cómo de repente terminamos comiendo comida que no es comida. Así como lo oyen, no es comida. ¿Comer que no es comida? No es comida, no es comida. ¿Cómo así? Escuche. ¿Qué es? ¿Qué es eso que nos estamos comiendo, que está empacado, que se supone que fue la revolución de la comida? Fíjate lo interesante, ¿no? Aparece, obviamente, una industria con una necesidad clara de ganar dinero, de monetizar, y entonces empiezan a hacer formulaciones que se crean en laboratorios, no se crean por la naturaleza, se crean en laboratorios con ingenieros, bioquímicos, etcétera, neuromarketing, de todo tipo, para crear productos con estas características. Uno, que sean muy económicos de producir, que sean baratos. ¿Sí? Dos, que duren mucho tiempo en una naquel para que el vendedor no se le vayan a dañar y pueda tenerlo mucho tiempo y no va a tener pérdidas. Ok. Tres, que sean muy potentes de sabor, es decir, que me guste. Eso es lo que se siente, ¿no? Que mi paladar. Como que no me pueda comer uno solo, sino que si me como uno. Quiero más, tal cual. Bueno, son productos que tienen muchos cosméticos, colorantes, saborizantes, acentuadores de sabor, preservantes naturales, como por ejemplo las grasas vegetales altísimas en inflamación, pero que son preservantes naturales, grandes cantidades de azúcar. Esos productos son los que llaman fake, porque no es un alimento como tal, no alimentan. O sea, está simplemente llenando, no nos aportan nutrición, pero inconscientemente está generando ese apego, esa, ponle cuidado que cuando llegan esas moléculas de azúcar en cantidades muy grandes a nuestra lengua, a nivel cerebral activan dos hormonas que son muy importantes para el bienestar, dopamina y serotonina. ¡Uf! Claro, uno lo come y dice, estoy aquí, como si estuviera enfiestado, como si hubiera tomado un trago. Cinco segundos, ¡pah! Y luego cae. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, necesito más. ¡Ah, tremendo! Además, toda la entrevista que está ahí en vibra.co, él explica pues muy bien cuáles son esos ingredientes que no deberíamos comer nunca. Todo el tema de todos los ingredientes, por ejemplo, que los colorantes vienen del petróleo, los colorantes que le echan a la comida. Todo el tema del agidor, ahora se volvió el nombre del glutamato, cómo está hecho para querer más y más y más. Y pues, cómo en realidad nosotros no somos conscientes de lo que comemos y lo que le damos a los niños. Cómo leer las etiquetas. No, 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 estuvo maravilloso, maravilloso. Muy divertido. La alternativa, no, porque me dicen, la alternativa es la palabra integral. Sí. Y muchas veces esa palabra integral simplemente es una palabra porque el producto termina siendo incluso peor que su versión no integral. Es decir, puede tener colorantes artificiales para verlo cafecito. Azúcar o panela para que sepa más rico. Y termina siendo peor que el mismo producto en su versión no light. Oh, Dios. Es que hay una cantidad de cosas que él explica, por ejemplo, que cuando te venden unas galletas integrales, pues inconscientemente tú te vas a engañar por el paquete. Ves en la bolsita el trigo, ves la galleta cabecita, le ves unas semillitas. Y pues mucho de eso es maquillaje. Es impresionante. Claro, son estrategias de mercadeo, como una cantante hoy en día. Una vez que yo estaba hablando con una persona que me decía, no, pero es que con tanta información no es como así para saber que es saludable. Y yo les decía, la fácil, todo lo que está empaquetado y tiene fecha de vencimiento, pues evidentemente no es lo más nutritivo. Lo que explica él, que es arroba de endocrino rocero, es lo saludable, es piense en el lugar en el que está lo que comían sus ahuevos. Sus ahuevos. Sus ahuevos comían huevos. Vibra 749. Oigan, a mí me gustan sus ahuevos. En los sonidos de tu corazón, esta es... ¡Los ahuevos! Vibra en las mañanas.